Ay Ay Del Guamo para San Juan Donde yo Donde yo Tengo un amigo Ay Llama Lizardo Guzmán Ay Hombre por lo bueno No lo olvido Ay Llama Lizardo Guzmán Ay Hombre por lo bueno No lo olvido Ay Porque con Lizardo la paso mejor El pasado mando yo toco acordeón Ay Porque con Lizardo la paso mejor El pasado mando yo toco acordeón Primo Negro Marí El hombre que arremacha y arremacha Ay 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 hombre Ay Allá sin una fiesta entera Hombre sin perjudicación A ninguno Ay 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 Con Lizardo la paso mejor Con Lizardo la paso mejor El pasado mando yo toco acordeón Ay Porque con Lizardo la paso mejor El pasado mando yo toco acordeón Sí, sí Sí, 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 sí Que venga pa' navarse y ir arrancando ¡Ey! Ay, cuando yo llego a San Juan Hago mi, hago mi parranda buena Y cuando quiero parrandear Hombre, gran amigo, es pan izquierda Y cuando quiero parrandear Hombre, gran amigo, es pan izquierda Ay, porque con Lizardo la paso mejor El pasa tomando yo toco acordeón Ay, porque con Lizardo la paso mejor El pasa tomando yo toco acordeón Ay, porque con Lizardo la paso mejor El pasa tomando yo toco acordeón El pasa tomando yo toco acordeón El pasa tomando yo toco acordeón